Ya le gustó cortar y después picar. Es que sale mejor fíjate para ellos. Mejor pón. Sí. Ya le van a ir hallando otro modo de trabajar los cambios. Sí porque fíjate que el lunes y martes cortaron. Ajá. Miércoles picaron y ya han picado creo que 10 camionadas. 12. 12. Y después solo meten. Ajá vaya y en 12 a 50 pesos son 600 dólares. Entre 5. Me imagino muchos pesos ahí por ahí. A 125. Vaya en 3 días. A 40 pesos el día. Va. A 120. Mientras que cuando pican, recogen y pican. Perdón cortan, recogen y pican el mismo día no ganan eso. Por ahí te digo que le van a ir hallando otra forma de. Sí. Lo único que no hay problema es el sacate ya está malcito. No, si no lo quieren. Ahí lo quieren va. Si te lo quieren. Si lo que pasa es que dicen que es muy fresco. Mucha agua le sale cuando le pasan el tractor. Ya el oreador lo quiere. Ajá. Sacalín. Sacalín. Ya habíamos comprado el almuerzo con el viejo. Sí, pues. En el doró el pollo. En el doró el trabajo. Ni moro. Cuando no se puede, no se puede. Dijo acá. No, pues sí. Ya le dieron trabajito aquí. Ya le dieron trabajito aquí. No fue a picar sacate. Pero lo pusieron aquí. A limpiar. Este viejo donde quiera. Ya trabajo. No lo he parado. Pasa, mira. Que no mira, aquí está la perrita. Le gusta andar con moja. ¿Quién le puso para mamar? Dios, le saco brillo al tío. ¿Quién le puso para mamar? ¿Este necta? La chiva. Es que como la oberita nació enferma, en vez. Antes nació, pobrecita. Allá anda. Ella solita, anda allá en la esquina. Venga, a ver qué va, a ver qué va porque. La lavaba toda la noche. Pero ni leche, Dios. No come con la entrada ni mierda. No quiere comer concentrado la pulga. No le gusta y no se lo agarró. Sí, ahí vivimos que para la cocina después. Y canelito. ¿Y no le puso la venta para Bartolo? ¿Y no le puso la pastilla? ¿Y no le puso a mi hermano? ¿Y no le puso la pastilla? ¿Y no le puso la pastilla? No, no. Ya voy a ver. Aquí por todos lados. ¿Y no es cuánto quieres? Salud. Perdón, perdón. Pues sí. ¿Cuánto quieres, viejo? Baja, de lo más, 20. Ah, ya voy a ver lo presto. No, hombre. No, que me alcanza. Como me desprecio, este viejo, guau. ¿Y no le puso a que le falte? No me deja le pagan. ¿Y no le puso a que le falte? ¿Y no le puso a mi viejo? ¿Y no le puso a mi viejo? No, que ya no le mandan. No, está bien. Me vi que mando de... ¿Cómo anda Pisto? Como anda Pisto. ¿Cómo anda Pisto anda de mandón? Hasta más con garbo, eh. No, pero Andrés dijo, ya. Este nec te puso para mamar, dijo. Es verdad, Kale. Yo le pregunté, ¿Quién le dije? No, a ver, la chivita medio. No, tonto porque es lindo. No me estoy delatando. No, a ver, a ver, a ver, a ver, guardadita, a ver. Por regañar, bueno. Pero cuando le echan un burro a una yegua, sale mula. ¿Pero si es parón? Burrito. Mulo. Si es parón, un burro va y si es hembra, mula. Es que los burros, vaya, quedas con la misma burra. Ajá, es que el burro es diferente con el macho. Ajá, y el macho es más grande. Entonces, cuando el burro tiene que ver con la yegua, es que sale... Macho. Sale macho, ajá. Entonces, Kalín es macho, porque es grande. No, Kalín es macho. No, es grande. Es macho menos. Es macho menos. Me levanta la cola, yegua. Más por Kalín. Kalín no. Por tanto. En el macho. No quiere pan, pero lo sabía. Hoy no hubo pan, no sé. No fue abajo. No. ¿Por qué no fue en la moto? Sí, en el taller la tienda, pero yo le presto la milla. Ayer en la milla anduvo vendiendo. Y ahora, este, no fue. Y yo le pregunto, ¿y qué onda no fuiste a vender pan? No, hombre me dijo, si me hable el señor, que ya no iba a ser para hoy. Ajá. ¿Ya me la va a acabar también? Ya me la va a acabar también. ¿Peluzas se acaban las motos? Sí, hombre, que yo le pregunté. ¿Ya le hiciste ese cambio de aceite? Mira. No, hombre, me dijo, ya se lo habían hecho cuando yo la compré, como la compró usada. Y cuando se le hicieron, le dije, a ver, pero ya se lo habían hecho. Y hace como, como un año que la compró, y un solo le dio el porrazo. ¿Sí? ¿Se ha dicho no andaba? No, no, o sea, si él andaba, pero bien, bien vieja. Porque la moto no bota aceite. Pero, le anda la prensa, creo que le anda fallando. Como 200 pesos le va a invertir. Ah, pues sí. De tanto arrancarlo en velocidad. Sí, me molestan. Y no es quien le compara la batería. Buah, papuya, se volvieron locas. ¿Qué les pagó? No, 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 no. No, 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 no. Mira, pues andan con la cola levantada. Mira, pues y todas andan así. Estaban, ¿no? Y esta no te salió loca para ordeñar, ¿eh? La mamá de la negrita. Ah, todavía está el conservador, pero no se dejamos. Ah. Para salir. Cuando le pongo el ajo. No se deja mucho. Pero ahí está, ¿no? Esta es que la verdad es que la verdad es brava. No, brava. Ah, ahí está, ¿eh? Y pensé que era aquella. Es que no es brava. ¿Ah? No es brava. Ay, mira. Solo medio patalella cuando le pones arrejo. Y cuando le pongo el ajo en el bucho no le gusta. Ajá. Pero al tirarle uno no le pongo. Ajá, ajá. Porque yo con esta camisa me la pongo. Ah, no. Miren que lo rojo no le gusta. Ajá. Aquí está la chiva, ¿verdad? Usted no va a seguir. Ajá. ¿Entonces puede que se ponga brava? Sí. Cuando ya no tenga la chiva. Ah, es que no se la quitan todavía. Pero ya va a hacer tiempo, va. Aquí el corral no va a seguir. Oye. Allá están picando los camos. Allá arriba están picando los camos. Pero es que no quisieron que fuera el viejo allá va. Ya contrataron otro. Ya contrataron otro. Ya contrataron otro tractor. Ah, hoy no está contento, pero. ¿Por qué le están dando los valles por días? ¿Cuánto no le sale en medio de viaje, por? 50. Ajá. O sea, 70 se lo pica en los camos. ¿Voy? El negro ya lleno, va. Pero. A nivel, va. Así le dijeron. Ajá. Es que a 50, pero vacío. Como una cuarta menos. Es que es el cuchumbo. Sí, es grandísimo. Sí, es el cuchumbo. Va, lo mismo tiene que cobrar el chepe, va. A los centros los he curado. Ajá. Pues le paga hasta 70, te voy a ver. Lo mismo tiene que cobrar el chepe. Ajá, lo mismo tiene que cobrar el chepe. Sí, le quedó 50. Ajá, él se quedó normal a las 50. El tractor sigue trabajando mientras. De una cuarta para abajo el camión. Él sigue trabajando para completarlo. Sigue volándolo. Ahí va aquel, mira. Ya van a empezar las vacas a balar. Oye, oye. Ya la escucharon. Pane agua. Pane agua. Las vacas son cojas serias. Tienen olfato. Tienen olfato. Tienen olfato. Aquí en el vecino, el pick-up trae zacate por allá. Y nomás, nomás escuchan las vacas. Nomás escuchan el motor y dicen, Vienen, mira, allá vienen. Allá vienen. Aquí estoy en el terreno del vecino. Allá vienen acercándose todas. Nomás escuchan el motor del vehículo y se viene. Allá viene. Amén. Ah. Allá vienen. No. Quéd monter, hermano. Quédate el motor y... poder hacer una procedureso. y y coja serie la vaca desarrollan un olfato y en criminal está la nueva ternerita que nació hace poco la negrita en mente cuídense nos vemos en el próximo vídeo chao chao